El hijo de Monserrate, vendiendo de las verduras, me dijo con disimulo Óyeme Monserrate, por favor, no aprietes los aguacates Óyeme Monserrate, por favor, no aprietes los aguacates Óyeme Monserrate, por favor, no aprietes los aguacates ¡Epa! El hijo de Monserrate, vendiendo de los partenillos, me dijo con disimulo Yo te traigo pastelillo, pastelillito, y por favor, no me aprietes los pastelillos El maniquillo no te ve, los pastelillos, óyeme El maniquillo no te ve, los pastelillos, morirte ya Cabo a Ramón y Carmen, en la esquina del marco Entonces vino la suegra, y le tumbó el vacilón Óyeme Ramoncito, no aprietes a Carmencita, aprietame a mí Óyeme Monserrate, por favor, no aprietes a Carmencita Óyeme Monserrate, por favor, no aprietes a Carmencita Tú quieres vender aguacate, lo que yo estoy vendiendo es cuchifritos, hamburgues y hasta morcillas Le digo con disimulo, aguacate no Tú quieres vender aguacate, lo que yo estoy vendiendo es cuchifritos, hamburgues y hasta morcillas Mi Ramoncito, no te ve, los pastelillos, óyeme Mi Ramoncito, no aprietes a Carmencita Los pastelitos o a la morcilla Este hombre me tiene más cruzado con Juan y Visco Dime tu Ramoncito Los abrocates Ay, que dale, que dale y bate Los pastelillos Ay, que no, que no, que no, que no, que no hay ganas A Carmencita No aprietes, no aprietes más Los abrocates Oye, mira, carejate Los pastelillos Óyeme, tu Ramoncito A Carmencita Que no, que no, que no, que no, que no, mamá Los tatuajes Ándale Dale, dale, bate Los pastelillos Óyeme, tu paraí. Éste la banda Óyeme. El bróselo Vamos conculos Vírselo Vírselo La bomba Vírselo Vírselo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!